Hola Beto, ¿cómo estás? Ah, ¿qué onda? ¿Qué gusta me da? Hasta que se nos hizo conocerlo Hasta que se nos hizo conocerlo Bueno, yo te conozco desde que eras pequeño Desde niño quería conocerlo Y no podía Por favor, toma asiento ¿Cómo vivió Beto la Navidad en su niñez? En mi niñez Pues gracias a Dios nunca nos faltó nada Siempre mi papá Nos faltaban los regalos Pero había siempre una inconformidad de tu parte Siempre decías que el regalo del otro Era mejor que el tuyo Siempre quise la Lo que salía en Chabelo La avalancha, ¿verdad? Esa avalancha Nunca llegó Han pasado muchas navidades en tu vida De logros, éxitos y regalos Sí Que tú mismo te has ocasionado Porque Santa Claus lo llevas en el corazón Tus éxitos han sido tus regalos ¿Cómo se siente Beto hoy? Con ese Santa Claus en el corazón Pues la verdad me siento pleno Me siento O sea, completo La verdad tengo un trabajo Que me encanta Me gusta mucho Tengo mi familia Tengo mi hija Tengo mis papás O sea, no puedo pedirle nada ¿Y tu hija? No, mi hija Está feliz O sea, no le falta nada Gracias a Dios ¿Cómo es la presencia de Beto con su hija? No, pues juego Juego mucho con ella O sea, es la cosa más importante de mi vida Tú de repente cuando eras pequeño Una de las alimentos que más te gustaban Eran los camarones, ¿verdad? Y que nadie te pidiera camarones Porque pelabas los ojos Y esos son los míos Pero la vida te ha enseñado a compartir Con las demás personas Sí Antes no te quitabas un camarón de la boca Ahora hay una personita pequeña Que no te quitaría nada más un camarón Le darías el plato entero Para que ella se alimente Así es Lo que tú, el amor que tú le das a esa pequeñita Es el amor que va ella a profesar también con sus hijos Es importante el ejemplo que uno les da Y el tiempo de calidad Beto, yo recibí una carta Pero no era redirigida para mí Es una carta dirigida para ti Y me gustaría que la abrieras Y que no la leyeras en voz alta, por favor A ver ¿Ya sabes lo que hice? No Yo no abro correspondencia ajena Bueno, por lo menos eso me enseñaron mis padres, ¿verdad? Para el mejor papá del mundo Papi Otto Así me dice mi hija Esta es la primera carta que te escribo Claro, checa la ayuda de mamá La primera de muchas más que haré para ti Todavía estoy muy chiquita Aún sigo siendo tu bebé Ya que me crea niña grande Me gusta mucho cuando me chiqueas Juegas conmigo Me abrazas Me das besitos A veces sé que no es fácil Soy un poquito inquieta Bueno, mucho Pero gracias Otto Por siempre tener esa sonrisa para mí Eres lo máximo en mi vida Papi Otto Si pudieras verte a través de mí Te darías cuenta de lo importante que eres para mí Eres mi mundo entero, papá Sé que no podemos estar juntos todos los días Pero mis días más bonitos son cuando estás en casa Con mami y conmigo Estoy muy feliz de tenerte a mi lado Soy muy chiquita Pero me doy cuenta de todos los esfuerzos que haces para mí Para mi mami y para mí Los dos nos sentimos muy orgullosos de ti Y te admiramos mucho Papi, papi Te digo algo Te quiero un montón Son nuestras terceras fiestas de diciembre Juntos Te espero que sean Millones más Porque siempre quiero tenerte conmigo Sé que me encanta pedirte cosas Y todos los días tengo una lista de exigencias nuevas para ti Pero te voy a confesar un pequeño secretito Mi mejor regalo siempre será tenerte a mi lado Te quiero mucho, papi El mejor papá del mundo por siempre Te amo Te felicito, Beto, de verdad Por tener esos valores Por tener esa familia Tu hija te lo dice Me encanta cuando me sonríes Eso es lo mejor que le puedes dar Y ese es el regalo que Santa recibe Cuando da Una sonrisa es el mejor regalo Que uno puede recibir Porque no sabes cuánta necesidad puede tener La otra persona Un momento de tristeza Y que he hecho que tú siempre llegues con esa sonrisa Y que bromezca a tus compañeros Les aligera mucho también la añoranza De cada una de sus familias Te lo agradezco Porque tú has sabido ser un maravilloso Santa Claus Gracias, Beto Muchas gracias Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias A ti gracias Gracias